Los ángeles, exulten, la sangre acerce, un himno de gloria a clavar el triunfo del Señor resucitado. Alegrecer la tierra, inundar por la luz, el esplendor del Rey Jesús. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas, las tinieblas del Rey Jesús. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas, las tinieblas del Rey Jesús. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas, las tinieblas del Rey Jesús. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas. Estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas, estruyó las tinieblas. Esta es la Pascua En que se inmola el cordero Esta es la noche En que fueron liberados Nuestros padres de equipo Esta es la noche Que los salva de la oscuridad del mar Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Me torna victorioso Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Gira el infierno Me torna victorioso Admirable Si el pecado O te disculpa O te disculpa O noche Una noche maravillosa, en que despojaste al palo y enriqueciste a Israel, una noche maravillosa. Una noche maravillosa, en que Cristo resucitó, una noche maravillosa. Una noche maravillosa, realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche, en que Cristo ha vencido a la muerte, y del invierno retorna victorioso. En esta noche, acepta Padre Santo, este sacrificio de alabanza, que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros. En esta liturgia solemne, este sirio que es signo de la nueva luz. Te rogamos Señor, que eres decidido, ofrecido en honor de tu nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!